Buenos días y buenas tardes a todos. Mi nombre es Analia Aguilera. Primero enviarles un saludo a todos los lectores del periódico informativo JBS. Un agradecimiento enorme a Alberto por esta oportunidad. Y bueno, quería comentarles que actualmente me encuentro aquí en España. Soy terapeuta holística, realizo, bueno, terapias, acompañamientos, talleres también para mujeres, para conectar con nosotros mismos. Y el objetivo de todo esto es poder encontrar nuestro propio potencial que se encuentra siempre en nuestro interior, poder quitar de nuestra vida el sufrimiento, poder cumplir nuestros sueños, poder caminar desde una verdad absoluta. Para eso el trabajo siempre es interno. Me encanta acompañar procesos, lo hago hace muchos años. Mi base es la psicología, pero bueno, la vida me ha presentado diferentes herramientas, otro tipo de técnicas en donde me ayudan a que la gente pueda autodescubrirse y autosanarse. También realizo talleres de autosanación, transitando, bueno, una experiencia propia de autosanación hace muchos años y es lo que intento transmitir, ya que todo lo que se genera en nosotros y en nuestra vida puede ser revertido cuando hablamos de enfermedades, de malestares, todo puede ser revertido, pero para eso tenemos que conectar con nuestro propio valor, con nuestra verdad, saber quién somos, saber qué es lo que queremos y qué es lo que ya no queremos para nuestras vidas. Les dejo un beso enorme a todos y gracias.